A partir del próximo 15 de diciembre llegarán a Villavicencio 100 uniformados que reforzarán las labores de la Policía Metropolitana en esta ciudad capital. A partir del 15 de diciembre viene ese proceso, por ahora todavía está, estos nos van a llegar antes de finalizar el año. El anuncio lo había hecho inicialmente el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón en su última visita, quien en esa oportunidad destacó los resultados de la institución, la cual ha redoblado la operatividad y el patrullaje. Se espera además un encuentro entre el alcalde Juan Guillermo Zuluaga y el director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, para gestionar 50 policías adicionales a los 100 que llegarán en los próximos días.